Un movimiento Hay siete mujeres en el mundo para que la hombre Para esta noche, para pedirles coger una Un movimiento Y ahora no está todo puro Un movimiento Un movimiento Y dale movimiento, mueve lo violento Cuando tú lo mueves, mami, se ve suculento Y mueve la cadera, y si es la patereta No te hagas la fresa, que tú eres recta Hey, brato, mami America Aparo no treco Aparo no treco Hay siete mujeres en el mundo para que la hombre Para esta noche, para pedirles coger una Un movimiento Un movimiento Y ahora no está todo puro Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Y dale movimiento, mueve lo violento Cuando tú lo mueves, mami, se ve suculento Y mueve la cadera, y si es la patereta No te hagas la fresa, que tú eres recta Otra sentencia Hei, bravo, hei Paparo no treino uniformly Vor però понятно Tò sternum Wasp Tão Tão TIA 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 ¡Suscríbete al canal!